¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Y podré quererla como que te iba a hacer Pero cuando desayuno están mis huevos ahí Sobre la mesa esperando mis huevos fritos están Y yo llego y me los como en ninguna cualidad Una fe y podré quererla como te he querido a ti Pero al volverle el carabajo Esa se ponía a bailar Y deja caer su pala Y me muestra la rabita Y mueve el culo contra la ciudad Pa' festejar y llegar Yo veo Después estoy acostado tapadito hasta los ojos Y ella recita en voz alta los poemas de Dios Después estoy acostado tapadito hasta los ojos Y ella recita en voz alta los poemas de Dios Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada la novia yo Hoy el rey cantó Me quedo dormido y sueño Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada la novia yo Hoy el rey cantó La canción del bolsillo ¿La qué dice? La del bolsillo ¿Qué bolsillo? Ah, la canción del bolsillo El ciego y la novia. Yo tengo una novia de varios colores, que llegó hasta odiarme, porque le decían que yo era muy ciego y nada veía. Un día me dijo, cuando me acaricia, amo tu celera, porque si tú nada ves, yo ya no tengo vergüenza. Cuando comienza amor, siempre viene acompañado con las posibilidades que estamos embalsamados. Ahí donde el tiempo suele hacer sus ejercicios, no me importa tu ceguera, porque es tu piel la que ve. Pero cuando yo te muestro, si te usas algún cuadro, un poema abordado, al estilo oriental. O la curva elegante de mi vestido claro, o la graciosa cinta de mi blusita azul. Ahí miro tus ojos y pego un alarido, la belleza en tus ojos está poniéndose. Un día me dijo, cuando me acaricia, amo tu celera, porque si tú nada ves, yo ya no tengo vergüenza. Fuimos a colifrar un vestido. Fuimos a colifrar un vestido, y estaba todo cerrado, y mi niña lloró tanto, e inundó todo el poblado. Después, ya sin rumbo fijo, caminamos lentamente, hasta llegar a la plaza de un poblado diferente. Te golpea a mi niña dijo, esta noche en la gran fiesta, aunque nadie lo permita, tenuda yo de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció, con un vestido en sus manos, y a mi niña regaló. Y el ángel se fue contento, y a mi niña se nos saludó. Y la niña y yo comenzamos, a correr por la avenida, para llegar a la fiesta, con tiempo para ensayar. Y la niña y yo, me puse a cantar, como un loco de alegría. Y así, bailando y cantando, en la gran fiesta del pueblo, recibimos un aplauso, que jamás volveremos. Te golpea a mi niña dijo, esta noche en la gran fiesta, aunque nadie lo permita, desnuda yo de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció, con un vestido en sus manos, y a mi niña regaló. Milagro, mi niña, milagro dijo la niña y milagro dije llegó. Y el ángel, después contento. Y al irse nos saludó.